Amor, no me importa si eres casada, no me importa si eres soltera, solo quiero estar contigo, la Cholita. Porque llegamos, la marca Bolivia, este es tu grupo. Invasión, el sur, el corazón, y seguimos adelante, con la creatividad infinita de los hermanos Alate. No me importa si eres casada, no me importa si eres soltera, lo que importa es que me quieras, que me quieras, Cholita. Cholita, hace mucho que te persigo, hace mucho que te quiero, mi Cholita bonita, como nace mi corazón. Cholita bonita, Cholita paseñita, eres mi amor secreto, eres mi amor prohibido. ¿Sabes mujer? Eres el amor prohibido de mi vida. Cuanto y cuanto, te amo, como quisiera estar en tus brazos, mi linda Cholita. No me importa si eres casada, no me importa si eres soltera, lo que importa es que me quieras, que me quieras. Cholita, Cholita, hace mucho que te persigo, hace mucho que te quiero, mi Cholita bonita, como nace mi corazón. Cholita, Cholita, Cholita bonita, Cholita, Cholita ikonita, eres mi amor secreto, eres mi amor prohibido. Cholita bonita, Cholita pacienta Eres mi amor secreto, eres mi amor prohibido Y así nos vamos, para bailar y gozar Bueno, Chacaña, Zafaya, Unduni, Conredo y Todo Por Uno Cholita bonita, Cholita pacienta Eres mi amor secreto, eres mi amor prohibido Cholita bonita, Cholita pacienta Eres mi amor secreto, eres mi amor prohibido Formas arriba, placitos arriba Y gente linda de Perú Para Puno, Canta, Alequina, Ayacusa Y la Silva Central Púbete, púbete, púbete y así Música Música